¿Quiere conducir? ¡Grabá, grabá! ¡Uh! Está cuadrando, ¿ah? Está cuadrando. Está bien. Lo que pasa es que la oportunidad que tuvo fue muy... Te digo una cosa. Oye, ¿todavía no nos invitas a tu boda? Todavía no se casan. Todavía, todavía, todavía. Esa más vieja es que todavía está esperando, ¿no? Vivo eres. Venga, mi chato, venga. ¿Cómo puede ser posible? Gracias. Es que, bueno, todavía estábamos cuadrando con el cura y todas las cosas. La primera comunión que tú sabes que hay que hacer. No la hagas larga, no la hagas larga. Está ocupado el cura. No la hagas como un amigo que de 10 años venció a alguien, ¿ah? Bueno, estamos aquí con la combinación de La Habana. Así que, Eugenio, ¿qué tal si los presentas? Para que todo el mundo lo conozca. Bueno, por acá, Pedro Enrique Madruga, ya tú sabes, Cristian Remus, Freddy Almas, Venezuela en la casa, y Rafa de Cuba. Y bueno... Oh, Mario, Mario. Tú eres Mario Hart. No, pero yo también. Bueno, Mario puede ser. Mario puede ser. Mario puede ser. Ahí conversamos, ahí conversamos. A ver, chicos, ¿qué tendrían que tener los chicos que están aquí, que han venido al casting, para ser parte de la combinación de La Habana? ¿Quién se anima? A ver. Nada, es disciplina, actitud, un poco de baile, un poco de canto, compromiso. Más nada. Más nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo más importante es que tengan muchas ganas de hacer música, porque la combinación de La Habana es una uquesta que siempre está renovando su repertorio, estamos haciendo mucha música todo el tiempo. ¿Y tiene que ser galleta también o no? No, acero, bueno, pues, ¿sabes? Porque tú, acero, tú estás en galleta y la gente está matada. No, no. Es una cosa como un sopa. ¿Cómo vas a decir eso, Carlota? Esta galleta y la gente está en soda. No, nada que ver, acá los chicos guapísimos. ¿Y cómo está mi chocolate? No sean así. Oye, que canten, que canten, sobre todo. Eso. ¿Por qué son así? Oye, cada persona tiene una gracia especial, algo que transmitir. Por ejemplo, voy a salir del medio y voy a invitar al número 13, que ya estoy viendo. Ponte aquí adelante, por favor, quiero ver si haces juego, si haces match. Match con la combinación de La Habana. Chicos, todos pegaditos. A ver, ahí, pegaditos, como si fuera la foto, ¿no? Ahí está. Terminaron de cantar en el evento. Terminaron el show. Y quieren una foto. A ver, todos, a ver, ajá. Tomen la foto. ¿Qué hago? Yo lo saco. ¿Queda bien Arno o no? Sí, ajá. A ver, Arno, sin lentes, para conocerte. Ajá, ahí está, ahí está. Yo lo saco ya, yo lo saco de la foto. Óigame. Ok, y si cantas un poquito para que la orquesta te escuche, ¿vamos? A ver, dale. ¿Quieres cantar algo? Para que cantes algo. La que quieras. Esa la conoce, la conocerá. Vives engañada, te sientes amada, pero no es así. Te sentí muy fuerte y sin la cuarta. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, porque queremos, obviamente, demostrar que todo lo... Lo agarró en frío. Lo agarró en frío, dice, ¿no? Es verdad. Acá somos así, ¿ah? Acá somos así. No, agarró en frío. De una cosa nos vamos a la otra. ¿Estás con la cara espalteado? No, pero lo puedes agarrar frío y en un escenario, ponte que uno de ellos se enferma. ¡Pah! Tiene que estar ahí. Este es un casting en vivo. ¿Ya ves? Hay que estar preparado. Uno tiene que resolver. ¿Verdad? Claro que sí. Bien, muchas gracias. Si llamo, por ejemplo, gracias. Me presentaba todavía. Ah, perdón. ¿A qué me dedico? Ah, quiere conducir, quiere conducir. ¡Egra va, grava! ¡Uh! Está cuadrando, ¿ah? Está cuadrando. Está bien. Lo que pasa es que la oportunidad que tuvo fue muy... Te digo una cosa. Lo que pasa es que pusiste una cara de susto a la hora de cantar que dije, mejor... Ah, ok, ok. No me dejó. Perdóname. No, no, no. Este no es el casting, pero igual... No, tranquilo. Pero... Yo, yo puedo, yo puedo. Pero, Pita, ¿quieres que me convierte en Carlos Vilches ahorita? No, no, no. No me avisa. Ah, no, por favor, cuéntanos de ti. Tiene razón, tiene razón. Yo soy personal trainer, especialista en crossfire, functional spinning. Ya. Es más, en Smart Fit lo he visto varias veces acá, mi compadre en San Luis. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Acá, no, señor, no, ¿le he visto o no lo he visto? De San Miguel. Oiga, de San Miguel. Eso quiere decir... Eso quiere decir que estás, pero, fit. Fit. Power. Soy asesoría nutricional online, aparte, con un amigo lo apoyo en su marca de ropa, que se llama Edgarton. ¿Qué? Ajá. A él estoy aquí. Oye, bien. Los Yuma, los Yuma. Oye, tiene también su... todo, tiene... todo. Todo hace. Todo hace todo. No, no, no importa. Nos falta tiempo, hijita, ya, muy largo ya. Quiere contar su historia también. Pero mira, mira, Carvalho, un ratito. Les voy a decir en resumen Arnold qué cosa es, ¿ok? A ver. Él es model, actor, bailarín, visitador médico, cantante y personal trainer. ¿Algo me olvidé? Toditito. ¿Ah? Ha dicho todititito. Ya, pero pida, tío. Toditito. Pero ¿cómo vamos con el canto? Bien, bien, bien. Yo te he escuchado, hijito, no pasa nada. No, ¿qué? Suspando, está horrible. No, no, no. Horrible que no. Encima de eso se asustó, mira. Así, mira, mira, mira cómo iba. Así fue, mira. A la buena. A la mala. No me dijeron ni siquiera qué triste iban a poner. ¿Cómo posible? Quiero resolver. Espérate, Arnold, por favor. Espérate, espérate. El casting todavía no empieza. Ya lo hemos conocido un poquito a Arnold. Ante el reclamo, que tiene toda la razón. Pero luego vamos a irlos conociendo poquito a poquito. ¿Ok? ¿Está bien? Está disculpada. Estoy disculpada. Muchas gracias. ¿Qué? Estoy disculpada. Qué suerte, qué suerte. Muy bien, Arnold. Gracias. Listo. Listo. Me parece... Baja tu volumen. Me parece usted disculpado. Sí me ha disculpado. ¿Está bien? Yo no lo contigo un rito. No, no. Salimos un rito. Por favor, arregla eso. Ya, ya, déjalo. Ya, suficiente. Ya. Malcriado. Ya, este que lo puedo... ¿Qué fue de hacer? Ya, va a faltar, Arnold, por favor, a tu posición. Este es un programa serio. Sí, muy serio. Es un concurso serio. El concurso es serio. Sí, el concurso. El programa no. Es verdad, es verdad. Así que invito, por favor, a la combinación de La Habana a que tome su posición. Vamos, chicos. Eso, eso, eso. Muy bien. Bonitos los busitos, ¿ah? Está bien. Eso es. Venga. Ya estamos listos, entonces, para comenzar con este gran casting, donde 16 aspirantes están buscando ser parte de la nueva voz de la combinación de La Habana. Ellos están en todos los eventos, así que súbanle la música para bailar. Mírenlo bailar, ¿ah? Chicos, tienen que chequear, ¿ah? No, espérate, espérate. ¿Cuál tú crees? Mira. Mira bien. Para mí es cinco, ¿ah? El cinco. Vale, cinco, cinco, cinco. Es cinco, ese. Es cinco, ese. Es cinco, ese. Es cinco, de hecho. El número cinco. ¿Royer, ven? Adelante, por favor. Roger Arizaba. 27 años de comas. Él va a comenzar, entonces, con este casting. Micro en mano, por favor, toma centro. Ya tiene mucho, gracias. Gracias. Vamos. Sí. Sale la luz verde, continúas en el casting y sale la roja, que van a apretarlo ellos, si es que lo apretaran, es que estás inmediatamente eliminado. Eugenio, tú, como director musical, responsable de la combinación de La Habana, tienes que ver la combi completa. Bien dicho, bien dicho, bien dicho. Obvio, obvio. Tienes que bailar y cantar. Ok, cantar, bailar, postura, todo. Obvio. Roger, ¿algo que decir? Nada. Vamos, dale, dale. Vamos, dale, vamos. A demostrar. Dos, uno. Roger, la guisada, canta así. Le gustó, le gustó. Muy bueno. Bien, compadre. Roger, lo conseguiste, es que tiene todo. Tiene harta cancha. Tiene completa, de verdad. Tiene harta cancha. Tiene sabrosura, tiene voz, tiene dominio, anima, da consejos, así, ¿ya qué más? Claro. Tiene mucho carisma. Eugenio, ¿qué dices? Creo que no me equivoqué al escoger, ¿no? No nos equivocamos, niños. El muchacho está en talla, como decimos nosotros los cubanos. Tiene sobre todo la afinación que es, yo soy por lo menos muy meticuloso con eso. Tiene actitud, tiene actitud. Le llega al público, porque por lo menos los poquitos que vivimos aquí, le llegó al público. Eugenio, quiero decirte algo, tiene un plus además. Quiero decirte a todos, sí. Antes de que ustedes lleguen, él comentó que baila muy bien. Música Negra. Mira. Gracias por eso, me das tu micro y vamos a ver cómo le va. Música. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Las activaciones. Le dale. Ah, no, él está, bravo. Bien, 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 bien. Está bien. Más bien, más bien, pita. Qué maravilla cuando un hombre baila tan bien. Pero más bien, pita, por todo lo que he visto. Qué bonito. Creo que uno de ellos tiene que salir del grupo. No, no, déjalo. Les está faltando uno. No, ellos van a seguir sumando, van a seguir sumando. Muy bien, entonces, Roger y Zaga siguen el casting. Muy buen trabajo, por favor. Por aquí, por favor. Primer clasificado, Pia. Oye, sí que se vienen sorpresas en este casting. Sí, sí, sí. Estos chicos, la verdad que son una cajita de sorpresas. Está bueno. A ver, el número que ustedes se digan o un valiente, no sé. Otro número. Levante la mano, un valiente. Un valiente. Número 9. Un valentín. Más rápido, pues. Ahí está. ¿Qué tal? Este está ready. Azmir Urmachea. Él nos contó que canta todo. Salsa, criollo, bolero, balada, reggaetón. ¿Qué les puedo decir? Todo, rock and roll, todo. Ojo, pero aquí tiene que cantar Timba. No, Timba. Le damos también. Le damos, chicos, le damos. Ahí, 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 ahí. Oye, ¿de dónde es? Su nombre, ¿de qué país es? Mi nombre es... Lo mismo le pregunté. Es griego, griego. Bien, bien. Él es Toy Story. Azmir, bonito, ¿no? Bonito. Está bien, está bien. ¿Qué has dicho? Toy Story, ¿no es? No. No, no estaba en el color. Azmir Urmachea. Viene el casting y canta esta canción. Lo escuchamos entonces. Adelante. Ay, 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 ay. ¡Tres, dos, dos, dos! Ya me gusta la parranca. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, yo vi entre... Estaban en la mitad, ¿no? Estaban entre la mitad del verde y el rojo. ¡Tres, dos! No, no, es que el muchacho cante mal. Ni mucho menos. ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Siento que no se asemeja a lo que estamos buscando. ¿Me entiendes? Pero... No entiendo. A ver, explícame mejor. O sea... A ver, sobre todo el baile, la proyección, la forma de cantar. Ya. Creo que con la timba, su forma de cantar no iría muy bien. No iría muy bien. A ver, ¿nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a alguien de ustedes que ven aquí y que nos enseñe cómo es la timba? A ver, el niño. De repente escogió una canción. Ponme la misma, ponme la misma, ponme la misma. ¿La misma? A ver, a ver, a ver. ¿La misma? La misma. Yo, yo... Yo, yo...